¡Hola aquí Mochitas! ¡Hola aquí Mochitas! Bienvenidos una vez más a mi canal Si son nuevas las invito a pasar aquí abajito a suscribirse si es que aún no lo han hecho Y también activen sus notificaciones para que así YouTube les avise cada que yo suba un tutorial de maquillaje Así que bueno mis Kimochitas y Mochitos, hoy les estoy pensando en hacer un maquillaje al estilo de Arabia Así que espero que sí les guste y bueno pues empecemos con este look Ok Kimochitas, ya me puse base para sombras, utilicé esta de Yassi que es en el tono neutral que es súper súper bueno Y en la cajita de información van a encontrar el indirecto de su tienda Para el look de hoy voy a estar utilizando esta paleta de aquí, la Catrina número 2 Que tiene 30 colores y en la descripción pues van a encontrar el indirecto y el código de descuento en Yassi chicas Que es Kimochidol Bueno entonces hoy voy a estar haciendo como les dije un maquillaje pues al estilo de Arabia Así que vamos a estar utilizando pues voy a estar utilizando este tono de aquí niñas Que llega a ser entre un marroncito y pues un color pues crema no digamos Porque este de aquí sería crema, ¿qué color sería este? Ilumínenme Y bueno niñas les cuento, me dio la gripe así horrible O sea me vino la tos para las que no tienen pues Facebook y no me agregaron en Facebook En mi página de Facebook Pues ayer, bueno hace dos días hice un en vivo Bueno hace un día Contándoles por qué me ausente dos, tres días Y bueno pues es que me dio la gripe súper feo niñas Esas que te tumban y que pues quieres estar en la cama solamente con un dolor de cuerpo horrible Y bueno pues ya me recuperé más o menos Espero que ahora sí ya, ya pues ya no me dé más gripe Esta gripe pedorra que no me deja Bueno chicas entonces vamos a seguir con nuestro look Espero que hoy les guste pues este maquillaje que les voy a hacer Así que no más por lo pronto vamos a estar poniendo esa sombra con una brocha Estas que son para difuminar Como sombra de transición como pueden ver aquí en toda la parte de encima Así Ok de esta manera No aprieten tanto la brocha solamente pues háganlo despacito a pues digamos a toquecitos Y nomás lo difuminan un poquitín nada más Estoy cogiendo una brocha pequeña Esta de aquí es la de do color Que es la número 11 niñas Ok de la colección neón De pues verde pero yo la veo amarilla Ahora sí voy a estar utilizando pues este tonito de aquí niñas Este tono chicas lo voy a estar colocando justamente aquí abajito Y vamos a dar pues intensidad a lo que es aquí Y aquí al momento que voy a hacer lo que es el corte Quiero que se pues se vea bien marcadito en esta zona Así que a intensificarlo súper súper bien Y así niñas Espero estén pasando un lindo domingo Bueno ya a la hora que yo poste pues este video Pues ya será como domingo en la noche creo Así que pues espero que se hayan pasado súper bien su fin de semana niñas Pero pues este mes ya empezamos con fuerza aquí Sin ausentarnos Dios quiera que pues no nos enfermemos Para poder subirles contenido todos los días Así que vamos a tener fe de que vamos a estar súper bien Cuídense mucho por lo del corona chicas Está muy fea la situación Así que cuídense bastante Eviten salir y protéjanse Bueno como pueden ver aquí Y ya vamos logrando pues un poquito la profundidad Como pueden ver aquí Así poquito a poquito Ahora niñas voy a estar utilizando este tono de aquí chiquitas Ya con la misma brochita Vámonos a estar colocando en la parte baja Así Pero poco a poco para luego poder difuminarlo Y se vea súper bonito Espero que no se hayan olvidado de mí En estos días que me he desaparecido Pero fue porque estaba malita Niña súper mal Estaba en camita echadita Tomando caldito Menos mal que mi mamá vino Y pues me hizo un caldito así súper rico Y bueno tomando las pastillas Ya poco a poco nos recuperamos Y bueno pues ya va quedando así Bien perrón Ahora vamos a volver a pasar Lo que es la brocha que estamos poniendo La sombra de transición Y difuminamos Una pequeña difuminada Ok niñas Ahora con una toita desmaquillante Vamos a mojar lo que es el cotonete Para poder hacer lo que es Nuestro corte Y nos salga súper limpio Y pues bien bonito Vamos a venir con nuestra Con nuestro cotonete Y vamos a empezar A hacer la limpieza Niñas Claro que también Nomás pueden venir con la toallita Si gustan Y es dependiendo de cada una Ok bueno Yo lo que voy a hacer es Limpiarlo un poquito Ok una vez que está limpiado Más o menos Luego lo paso Con la toallita Ya para limpiar totalmente Pues aquí niñas Así Listo Aquí también así Ok niñas Bueno voy a estar colocando Un poquitín de corrector O sea una gotita nada más Luego voy a estar viniendo Con una brocha plana Como esta Así sintética Y vámonos a estar haciendo Pues llevando todo lo que es El corrector Por aquí Bueno Cubriendo toda la parte Donde quitamos El Pues La sombra El corrector Y la sombra Y ahora vamos a colocar Corrector Para poder Llegarlo limpio Y así colocarlo Además Ok bueno Pues así Ahora Lo llevamos En el caminito Por aquí Para que así se vea Súper limpio De esta manera Wow me encantó Ok bueno Ahora voy a hacerme El otro ojo Y regreso Niñas Ok niñas Bueno Ahora voy a estar Utilizando Esta sombra Clarita Para sellar Es mate Así que voy a estar Colocando Con esta brochita De aquí Ok niñas Bueno entonces Aquí vamos a estar Sellando todo Con la sombra Clarita Todo nuestro Párpado Hasta aquí Encima Como pueden ver Ok Eso hará Para que nuestro Este No nos salga Plieguecitos Aquí Del corrector Y no se vea O sea Partido Ok La verdad es que Este mes De febrero Nomás me la pasé Mal chicas Con tos Con dolor de garganta Con malestar De gripe Y wow Ojalá que ya no me dé De ver así No me gusta estar Enferma Ok Bueno Ahí como pueden ver Ya está todo sellado Pues ambos ojos Ahora vamos a seguir Con lo que viene De más Cogiendo un delineador Este de aquí Estoy utilizando De este Cezane De marca japonesa Que tiene la punta Ah me trago Súper flexible Bueno entonces Ahora lo que vamos a hacer Es hacer un delineado Como pues Como siempre Niñas Un delineado Como pues Como siempre Lo hacen Ok Solo que esta vez Vámonos a estar yendo Así Para arriba Y nos vamos a ir Hasta aquí Encima Como pueden ver Así Vamos a rellenar Toda esta zona De esta manera De esta manera Bueno entonces Aquí Vámonos a estar Delineando Súper bien Por aquí Poniendo negrito Y rellenando Hasta más o menos Llegar al final De nuestras Pestañitas Y una vez Que estemos Ahí Vamos a coger Una brocha Pequeña Voy a estar Utilizando Esta sombra Negra De aquí Niñas Ok Y vamos a estar Cogiendo Sombra negra Que trae La paleta Misma Y vámonos A estar Difuminando Aquí Abajito De lo que Hemos hecho El delineado De esta manera Así Y solamente Pues vamos a venir Y difuminarlo Todo hacia abajo Con tal de Que el color negro Se vea Pues degrade Así que Bueno Es un Trabajoso Pero Vamos a ver Que tal nos queda De esta manera Más o menos Vean Ahí va tomando Más o menos Forma Y se va Viendo Más Perrón Ok Bueno Así Chicas Poquito A poquito Ok Niñas Así De ahí Lo vamos Difuminando Todo Súper Bien Para que Esto Se vea Bien Perrón Así Bien Hermoso La verdad Es que Me encantó El acabado Súper Bello Lo amé Bueno Chiquitas Antes de hacer Más Pues en El maquillaje Vamos a utilizar Este hidratante De aquí Este De color Pop Que me súper Encanta Tiene un código Descuento En la tienda Y en la cajita De descripción Les estaré dejando El link Ok Niñas Bueno Este hidratante Lo vamos a pasar En todo nuestro rostro Para que así Nuestra piel Lo reciba Mucho mejor Lo que es la base Y los demás Productos Y no se nos vea Muy reseca Ahora voy a estar Utilizando Un primer Que es de Yassie Niñas Ustedes ya lo conocen Ya saben Para tapar Los poros Y pues Tengamos una piel Sin poros Bien bonita Ok Bueno Entonces Aquí súper bien Lo difuminamos En todo nuestro Rostro Ya que tiene Como aceitito También Y súper bueno Por eso Ahora voy a estar Utilizando Unas Dos Este Lo que es Base De Otsu Niñas Esta de aquí Es la número 04 Como pueden ver Ahí es Clarita Voy a estar Utilizando La número 8 Que es la más Oscura Y la 8 Lo voy a estar Colocando A los lados Niñas Ok Y ahora Con una esponjita Vamos a venir Y ahora sí Vámonos a estar Difuminando Todo lo que es La base Utilizo dos bases Así para que La otra es muy oscura Y esta de aquí Es muy Claro Así que Cuando se fusionan Y hacen como Un color Pues súper Bueno para mi rostro Ideal Digamos Vean Y no queda ni blanca Ni oscura Voy a estar utilizando El corrector De Otsu El número Dos Niñas Bueno Entonces Este corrector Lo voy a estar Colocando En cada lado Un poco En el centro Y a los costados De la nariz Bueno Eso de ahí Sería Todo De esta manera Y después Pues ahora sí Nos ponemos A difuminar Todo súper bien Para taparnos Lo que son Las ojeras Y dar luz A esta zona De aquí Listo Me encantó Como se ve La verdad El maquillaje Bien Bonito Ok Niñas Después de esto Vámonos a sellar Con polvo Suelto Todo nuestro rostro Para que así El maquillaje No se vea Brilloso Con el delineador De Ucambe El gel Voy a estar colocando Un poquito Con esta brochita Y voy a estar Sellando aquí Para que se vuelva Mate Y pues se vea Más negrito Aparte de eso También voy a estar Borrando la línea De separación Que hice Con el delineador En plumón Así que Ya que con estos Geles se puede Difuminar un poquito Y así va a quedar Más bonito Entonces aquí Difuminamos Poquito a poquito Hasta que se pierda Con la sombra Niñas Y bueno Aquí vamos a sellar Todo Lo que es El delineador En plumón Ya que se ve Súper brillante Y bueno Con este gel Se va a volver Mate Y así se va a ver Mucho más bonito Nuestro maquillaje Aquí mochitas En la línea del agua Me puse Este delineador Rosa Que es de color Pop Niñas Que es súper súper Bueno para delinearse Ahí No te raspa Ni nada Por el estilo No es tosco Ahora voy a estar Guiándome Del delineador Que está aquí Del difuminado Y también De la parte Donde está La línea del agua Con el rosa Voy a estar Colocándolo Justamente Bien cerquita Para que así Se haga como Una línea Abajo de la otra Como pueden ver aquí Entonces Ahí le van Poniendo más intensidad Dependiendo del gusto De cada una Y en la parte De aquí Lo vamos a difuminar Para Hacerlo desaparecer Después de eso Voy a venir Con una brocha Limpia Y voy a estar Difuminando Toda esta zona De aquí Para que Junte Se junte Toda la parte De aquí Con el difuminado Chicas Para que vaya De acuerdo a todo Así que Súper bien Difuminado Aquí Bueno ya Así ya vamos Terminando con nuestro look Quedó súper bonito Me encantó La verdad Cómo se ve Este Pues maquillaje Niñas Ustedes Qué opinan Déjenme en los comentarios Chicas Ok bueno Ay casi me voy a Arrachar el ojo Listo Ahora sí me voy a quitar El polvo Y me voy a poner Máscara de pestañas Niñas En ambos lados Ok niñas Bueno entonces Ahora vamos a hacernos El contorno Así que Carita pescadito Y vamos a estar Colocando pues Un poquito De producto Estuve utilizando La paleta De Anastasia Que me encanta Bueno entonces Aquí vamos dando Color Aquí para la papadita Para que no se nos vea Ok Bueno De esta manera Aquí Aquí Listo Ahí ya como que Quedamos ya con forma Menos mal Y ahora vamos a aplicarnos El rubor Niñas Ya estamos terminando Con este look Perrón Ahora voy a estar Utilizando este rubor De aquí Que es de Colourpop Que es el coral Ok Es un tono Súper bonito Y vamos a aplicar Un poquito Para eso Sonrían un poquitín Y esto lo van Aplicando Y bueno pues No quiero perder No quiero perder lo elegante Del look Chicas Creo que voy a utilizar Un gloss Para que así Se miren Súper bonito Este maquillaje Y no nos miremos Escandalosas Sino Elegantes Así bien Perronas Y bueno Y bueno Listo Chiquitas Ok Niñas Bueno Entonces Ahora voy a estar Colocando Un poquito De iluminador En las zonas De aquí Para dar como Pues una luz Y bueno Ya quedarían así Con las pestañas Nuestros ojitos La verdad es que Amé este maquillaje Niñas No se olviden Recrearlo Si les gusta No se olviden Etiquetarme En sus historias Yo las vuelvo A mencionar Bueno Así ya quedamos Ahora Lo que vamos a hacer Es colocarnos Iluminador Ya En esta zona De aquí Encima de su pómulo Para quedar bien Brillantonas Ok Bueno Ahí Luego Un poquito Por aquí Un poquito Aquí abajo Y un poquito En la parte De aquí Encima de su pómulo También Y bueno Ya quedamos Chiquitas Y estaba olvidando No se olviden Un poquitín También En la nariz Lo difuminan En la puntita Y luego Súper Aquí Bien En el medio Niñas Bien En el medio Para tener Una nariz Súper Finita Utilizar De iluminador Este aquí Que es De Colourpop Niñas Ok Bueno Para los labios Chicas Voy a estar Utilizando Este delineador De essence Que es el Número 5 Ok Y ese Voy a estar Delineando Los labios Para que sea Un poquito Más Pues digamos Carnosos Ok Así Claro Que si gustan Ustedes Pueden utilizar Un labial Mate Más Pues Incendido Pero pues Yo no le quiero Quitar Lo elegante Al maquillaje Así que Voy a usar Un gloss Por eso Para que así Este maquillaje Pues ya que es Bien dramático En los ojos Quiero que se vea Usable también A la vez Ok Y de gloss Voy a estar Utilizando Este de aquí Que la tengo A la mano Y el Nombre es Wild floor O algo así Así que Vamos a estar Colocándonos El gloss Por aquí Listo Así que Bueno mis Quimuchitas Quimuchitos Este de aquí Sería el resultado De este maquillaje Espero que haya sido De su agrado Espero que si les hayan gustado Espero si lo recreen A mí me ha súper encantado La verdad Cómo quedó Se mira súper súper bonito Así que si les gustó Este look No olviden dejar Sus deditos arriba Compartir este video Si fue de su agrado Y muchísimas gracias Por acompañarme Pues hasta este punto También no olviden Activar su campanita Que se encuentra aquí abajito De esa manera Y yo les voy a enviar Notificaciones Cada que yo suba Un tutorial de maquillaje Así que bueno Mis quimuchitas Quimuchitos Cuídense mucho Y conmigo ya nos vemos Hasta mañana Y que Dios quiera Ya no me dé más gripe La verdad Porque me cansé De estar con esto Así que bueno Nos vemos mañana chiquitas ¡Suscríbete al canal!